Vamos a platicar de la situación actual de la niñez sabasqueña, sobre todo ayer que se dio a conocer que el Estado está reprobado con 3.8 en materia de legislación para proteger a los menores y un proyecto que se denomina Derecho a la Identidad en Poblaciones Indígenas. Alejandra, qué gusto saludarte, gracias por esperarnos. Antes que nada, muchas gracias a ustedes por permitirme este espacio, porque finalmente también los medios de comunicación juegan un papel fundamental para el reconocimiento de estos derechos. Y como bien mencionas, el estudio La Infancia Cuenta en México es una investigación bastante seria y respaldada por organismos internacionales que tiene como objetivo visibilizar la situación de la niñez en los 32 estados de la República Mexicana. Realmente este estudio se encuentra en páginas de internet, tiene una amplia difusión a nivel nacional e internacional, pero la idea de presentarlo en las entidades de la República es un llamado de atención o un exhorto a los tomadores de decisiones. ¿Cuáles son estos? Los legisladores, los funcionarios públicos, todas las instituciones que tienen que ver con esta problemática de la niñez en situación de exclusión social. ¿Qué viene después? No solamente se trata de venir, dar cifras y reprobar o aprobar políticas públicas o leyes. Se trata para empezar de hacer un llamado de atención, de colocar a Tabasco también en un centro de promoción de los derechos de la niñez, pero también asumir compromisos realmente serios. Viene también la firma de una iniciativa que se denomina 10 por la infancia, que está siendo impulsada por la red en conjunto con UNICEF México. Y esta iniciativa, de hecho, el embajador es el futbolista Javier Hernández Chicharito. Él está haciendo una labor de difusión a través de esta iniciativa y consiste en poder convencer a los legisladores y al gobierno del Estado para que firmen esta iniciativa y haya un compromiso realmente a favor de los derechos de la niñez. 10 por la infancia incluye el cumplimiento de derechos como el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la educación, el derecho a la salud, a la identidad, el derecho a que las instituciones destinen suficiente presupuesto para la atención de las necesidades básicas de la infancia en situación de exclusión social. El reto es en este momento el logro de esta firma y que realmente los legisladores y el Ejecutivo puedan concretar el documento y sobre todo ejecutarlo. Alejandra, yo llevo yendo años este tema de los derechos de los niños a una infancia sin violencia, a tener alimentación, a una educación, en fin. Y lo oímos de repente como lejano, como que es tema de las autoridades. Y a ver si un día se ponen de acuerdo, pues los niños podrán empezar a tener una infancia en este esquema de derechos. Y vemos cifras como la que estamos plantando hoy, que en Tabasco estamos en el lugar 20 de 32 estados. ¿Qué se puede hacer mientras? ¿Qué está haciendo la aldea por los niños? Por la niñez tabasqueña, ¿qué hacerlo de una manera tangible? La persona que nos está escuchando, los ciudadanos, ¿cómo participar? En que de verdad los niños empiecen a tener una vida así. En lo que los de arriba se ponen de acuerdo. Así es, es complicado y es en efecto, como muy bien mencionas, escuchamos continuamente los conceptos. Pero es muy difícil y complicado trabajar porque hay que recordar que el 90% de los abusos y violaciones a los derechos provienen de los hogares. Entonces, es muy complicado. ¿Aldea qué hace? Bueno, Aldea trabaja sensibilizando precisamente a nivel comunitario. Tratamos de entrar a sectores de alta marginalidad y realizar programas en donde participen padres, maestros y delegados. Son tres vertientes o tres ejes en los que trabajamos y se han logrado resultados. Pero independientemente de eso, nosotros trabajamos en algo que muy pocas personas quieren hacer, ¿no? Hacer la detección de niños en situación de abuso. Esto, ¿por qué lo menciono? Porque si bien hay instituciones como la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia, CAMBI-DIF, CAMBI-PGJ, difícilmente se trabaja en ir a detectar al niño o a ser visible al niño violentado. Entonces, ¿a qué los van a buscar, no? Entonces, nosotros hacemos el trabajo de detección con líderes comunitarios. Y les puedo comentar que hemos detectado casos de menores que vienen siendo violados en sus derechos fundamentales desde hace dos, tres, cuatro, cinco años, con el conocimiento de la comunidad. Y lo que hace Aldea es tramitar y canalizar la denuncia ante las autoridades correspondientes. Desde luego, proceder al rescate del menor. ¿Y a dónde lo llevan? Y tramitar la sanción correspondiente. En casos muy extremos, porque aquí sí hay leyes vigentes que son obsoletas, lamentablemente. En casos de violencia extrema, los niños son canalizados al albergue temporal o al albergue permanente. Y en casos de violencia moderada, en donde todavía puede haber, por ahí, un resarcimiento del daño por parte de los padres o de los parientes, se trabaja. El problema aquí es la falta de recursos humanos y económicos por parte de las instituciones para poder hacer este trabajo a nivel masivo. ¿Cómo definen? O sea, ¿qué tiene que pasar para que sea violencia moderada? ¿Cómo los escalones? Sí. O sea, si de plano es abuso sexual, golpea. Exactamente, la violencia, hay daño irreversible. En todo tipo de violencia hay un daño irreversible, pero vamos a considerar un daño a través del cual los padres pueden entender, por medio de una terapia, cuál es realmente el tratamiento y la educación que le deben dar a sus hijos y poder incidir en no incurrir de nueva cuenta en esa violencia, a una violencia que puede ser incesto, puede ser abuso de carácter sexual, que es muy común aquí en Tabasco, y o violencia física como golpes, como moretones, como quemaduras, que incluso han llegado a cobrar la vida de infantes. De hecho, México tiene una estadística muy elevada. Se estima por parte de UNICEF que diariamente fallecen dos menores de 14 años, víctimas de golpizas y abusos extremos. ¿Y qué se hace con los que cometen esos abusos? Porque bueno, ya recuperaste al niño, pero ya estos inferiores están ahí. Por esa razón, esa es la pregunta. Y luego las mamás que saben perfecto lo que está pasando. Los papás y la comadre y el padrino, tú dices en la misma comunidad, saben que los niños están siendo abusados. Así es, y el problema es que nadie quiere denunciar. Ese es un problema, la complicidad y el segundo problema no saben a dónde hacerlo. Hay una desinformación también. A ver, ahí aterricemos. La desinformación consiste en que los delegados comunitarios, en su mayoría, el 99% hemos detectado, desconocen que existe la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia. Punto, ni siquiera saben qué tienen que hacer, los delegados nada más cobran. Exactamente, los líderes comunitarios que regularmente no hacen trabajo político, pero no saben qué hacer ante un problema de esta naturaleza. Y por parte de las madres, aquí en el estado de Tabasco estamos observando una gran complicidad de la comisión de estos delitos. En los talleres que realizamos el año pasado... Por miedo, por economía, por muchas cosas. Exactamente. No me deje el hombre, dejan que haga lo que sea con los hijos. Exactamente, así es, hay una enorme complicidad. Pero Tabasco es un paraíso legislativo para la comisión de estos delitos, porque las leyes están obsoletas. Precisamente de ahí se debe a que Reding... ¿Algún diputado se ha acercado contigo para poder aterrizarlo? ¿A quiénes están chambeando? Nosotros hemos encontrado apertura con algunos diputados, por ejemplo, la diputada Casilda, aquí la situación es que ella no es parte de la comisión de infancia, sin embargo, ella ha reflejado voluntad y exactamente de poder trabajar en estas leyes, en estas propuestas, pero por parte de la comisión responsable de niñez y grupos vulnerables, hasta el momento no hemos observado ningún tipo de trabajo a favor de poder proponer iniciativas que legislen, que haya una legislación adecuada que proteja los derechos de los menores. Alejandra, estamos con el tiempo encima, pero te queremos invitar para una posterior entrevista y para que estemos muy pendientes de cómo responden los legisladores, y no nada más estar guardando, reservando información de lo que se gasta en el Congreso del 2013 y otras cosas que no nos interesan, y está de riesgo el futuro de Tabasco con los niños tan vulnerables. Muchas gracias por acudir a la entrevista. No, les agradezco muchísimo el espacio. Y vamos a estar muy pendientes. Gracias, Alejandra Arias, Coordinadora Estatal de Aldea por los Niños.